¡Ascensión! ¿Cómo? ¿Qué quiere usted esa mujer? ¡Uy, qué gracioso! ¿Quién es usted? Mussolini ¿Qué gusta aquí? ¡Lo que quiero! ¿Y usted quién es? ¡Yo, caracho! ¿Y está usted aquí? ¡Porque puedo! ¡Ya se ha enterado! ¡Oh, caracha! ¡Le voy a dar! ¡No estoy pocho! ¡Si quiere usted! ¡Soy un hacha! ¡Tan bien chulón! ¡Más que un ocho! ¡Yo soy un hombre de buen talante! ¡De buenos modos y buen humor! ¡Y solamente pierdo el aguante! ¡Cuando me toca en el fondo dolor! ¡Yo soy un hombre tan optimista! ¡Que solo vivo para reír! ¡Y cuando topo con un bromista! ¡Nunca me dejo de divertir! ¡Han de ese continuo que jugarse a ventajuelas es un poco más difícil que aguantarse con tachuelas y ponerse en mi camino es jugarse las delites y perder las de morrón! ¡Aaah! ¡No me salame con porquillo que no soy controlado que quiero contenerme si me arranco tengo un pronto que le meto usted la mano por la boca y se colpulla por la base del pulmón! ¡Aaah! ¡Si no esté valiente, tire ya para otro sitio donde no tengamos gente que nos pueda separar! ¡Yo soy un jabalto que salgo una malgarrita por mi madre que le mato sin poderlo remediar! ¿Quiere usted venir? ¡No va a estallar a ver! ¡Es que es tan gachí! ¡Es que es a mujer! ¡Usted es un cobarde pelanas! ¡Idiota cretino! ¡Tarubo! ¡Una bruja bandido! ¡Mercotas! ¡Y vaya a estallar a un rato! ¡Sacar! ¡Le daba así! ¡No de tanto! ¡Le daba acá! ¡Y de hielo! ¡Usted no da! ¡Más que muchos! ¡Yo sí que doy! ¡Mir recuerdos! ¡Y de hielo! ¡Mir recuerdos! ¡Mir recuerdos! Gracias.